Bueno panitas, panistros y bienvenidos sean todos un nuevo video de Dokkan Battles El día de hoy nos hicieron la baiteada coreana, la predicción, la que nadie iba a tirar multi pero bueno te salen con este banner que tiene oferta Generalmente tiene oferta de 25, 30, 45 piedras y la última multi te asegura un feature del banner así que bueno ahí cambia un poco más o menos el reloj así que bueno vamos a tirar la oferta a ver si tenemos suerte y vamos a ver qué feature nos sale o no obviamente queremos las guachas también no estaría mal a este personaje porque al final después es más complicado sacarlo porque ya como es fuera de banner no podéis comprarlo por moneda es más complicadito video me gustaría porque no la tengo creo que el único personaje que no tengo dupe de de Gogeta a ver tampoco me molestaría ya esta dupe de esta sí me molestaría porque ya lo tengo casi rainbow creo hit con el esa queda bastante bueno pero no es lo que estamos buscando este tampoco y sería vamos con la primera multi 25 suerte a todo lo que vayan a tirar y yo recomiendo si van a tienen pensado tirarle al banner daño nuevo que son 200 200 260 600 piedras hasta ahora para tirar les recomiendo no tirar y que vayan ahorrando si es que son cuentas nuevas ya si son pay to win tiren ya no se depende cada uno vamos a ver primera multi veamos si tenemos alguna animación buena veamos si tenemos fuerte porque en diciembre no hemos tenido mucha suerte sé que estamos tres de diciembre solamente pero no hemos tenido mucha suerte la verdad contando el banner de giro que me fui como la coyoma eh vamos a ver la primera multi parece que no tenemos nada hasta ahora animación mea mea bueno igual nos tiramos nos tiraron el banner de baiteo no nadie ni va a tirar y ahora más personas van a tirar más personas van a decir o me salió maestro roshi me salió el pelado ya segunda multi panas segunda multi a ver vamos que sale si tenemos una cortecita si tenemos algún café en no te lo puedo creer no me lo conté en el oye pero es que quede en blanco pero leopardo lo tenemos wizz bien oye la voy a ni esperar eh claro el calvo estuvo de cofre o sea el calvo estuvo de de más o no el calvo ultra mega sobro pero ya tenemos la guasha segunda multi la guayas que suerte eh que suerte o sea que vendría un combo es que yo no lo vi les juro que ando vi a Wiss a Bills no vi, no tiene bueno tenemos a las Guayas nos vamos con el banner bastante ward no es el último personaje a ver si tenemos, que tenemos como último personaje panas yo saqué al cava, bueno igual bien o no y bueno estoy de mierda, menos mal menos mal necesario la Guaya ya Guaya pa casa guardaditas, ahora la multi que nos asegura un personaje feature de banner vamos a ver que personaje sacamos Vegetta se va a fusionar supongo no me fusiono ni mierda pero vamos a ver, ojo el dupe vamos a ver vamos a ver cual es el personaje ojalá sea Videl y me voy feliz con el banner porque de verdad estoy en la duda si compro a Videl o no con la moneda roja vamos a ver vamos a ver cual es el personaje y que tal eh ta 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 oh hoy hoy bien 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 contento contento nos llamó el banner listo sacamos al cava y a las Guayas very very good y eso gente no se vayan el videito porque ahora mismo vamos a ver la summon de los panas que van a estar en discord ojalá que estén en discord los troles eh ya hay tres en discord así que vamos a ver la summon de los panas en discord vamos a ver primero la del que está en primer lugar vamos a ver primero la del que está en primer lugar me escucho triple esperame esperame pana yo te muteo no te preocupes me escucho triple esperame espérame pana yo te muteo no te preocupes esperame pana yo te muteo yo te muteo porque me escucho triple ¿cuadruple weón? ¿Por qué me escucho triple, cuádruple, weón? Eh, silenciado en servido Ahí sí Ahí sí Silenciado en servido Aquí estoy escuchando al Mati Ahí sí Aquí estoy escuchando Al Mati Aquí estoy escuchando Don Aquí estoy escuchando Don Pero estoy silenciado ¿Qué estoy escuchando? Estoy muteo de pana ¿Y a quién escucho? Estoy muteo de pana ¿Y a quién escucho? Ya tira, tira multi pana Tira nomás, tira, dale, dale Olmitamos ya, se escucha triple Tira, tira nomás, tira Tira, dale No hablo Tira, tira nomás, tira No hablo Tira, tira nomás, tira No sé quién escucho Si yo estoy Mira, estoy con esto acá muteo No sé quién escucho Si yo estoy No, pero si no debería escuchar Bueno, no importa, suerte pal pana Suerte pal pana Miguel Bueno, no importa, suerte pal pana Ojo Ojo panita, te deseo toda la suerte Ojo panita, te deseo toda la suerte De verdad, me estoy psicoseando fuerte Yo no sé de dónde me escucho ¿Tiro la primera? Bueno, Jun Bueno, le toca al Matías Ahora no me escucho doble Vamos, Chile Ahora me escucho bien Dale pana Te toca Va a tirar ahora el Akiyu Akiyu, suerte Mucha suerte en tu multi Mucha suerte panita Verdad, ojalá te salga algo bueno Ojo veguetinga Ojo veguetinga Ojo veguetinga Suerte Ubu Suerte de los Ubus Ya bueno, hasta ahora me ¿No? Vamos a ponerlo Es que quiero que se vea en grande la wea Pero vamos a ponerlo ahí Porque ahí se ve bien Ojo Ojo Tenemos Tenemos fusión Tenemos personajes Future de banner Panitas Buena Junior What a triste ulti por aquí Pero puedes seguir tirando Lo de más, ¿no? Ojo 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 Está bien Está bien Ojo Por lo menos te llevaste SCR Bueno, eso es lo importante La ultima Creo que si Creo que esta es la ultima La ultima multi Y te van a dar otro Fiature Al palo casi Ojo 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 Vamos a ver si el pana tiene suerte Y lo importante Es que se meta gente Que esté transmitiendo Y la que no esté transmitiendo que se salga Porque si no me confundo de pana Ay, ojito, a ver Veamos si tenemos a las guayas Voy a dar el poder de las guayas Ahí, poder de las guayas Mira cómo te están mirando Mira cómo te ven Mira cómo se asoman Están diciendo, nos toca, nos toca, vamos Bueno, superiuncai está bien como su corteo, ¿no? Está bien como ahí, ahí, ahí Por favor, que le salga al pana Uh, el pelabají, no la conté Bueno, es teco, ¿no? Tec No, puta pana, no me voy a decir nada Va a tirar la última Y después nos pasamos con el otro pana Se calentó Se nos tira increíble Impresionante Pana, yo creo que tú, esta es la última Porque no La verdad no renta Calentarse más, ¿no? Ah, la verdad que el pana me dijo Que iba a tirar ciento y algo Igual de todas formas, man La verdad A ver, vamos qué tiene el pana Vamos, si le salga algo increíble Yamcha, goja Naná, naná, naná Bueno Bueno, se intentó, ¿no? Se intentó, mana Se intentó, se intentó Ahora, ¿quién viene? Vamos con el, con el Nelson Qué bueno Rana te pase Qué buena Ya, Nelson, dale Dale Aplícale Es tu momento Es tu momento Es de lucirte Jajaja Ojalá te pase Está buena, ¿eh? Chao, Aquillo Chao, Aquillo Lo he intentado, este pana No, no, aquí No me lo conté Por favor Tú motívate nomás Vamos, vamos a ver Primera multi Bueno, Mayu Me bufaste ¿Cómo que yo te bufé, qué? ¿Cuándo te bufé yo? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver acá Yo no tengo No tengo nada que ver acá El de este lado Oh, no, verdad que fui yo Aquí, a ver Hoy yo te he dado mucha suerte Ahí lo veo, Junior Ahí lo veo Estoy grabando esto para YouTube Para la summon de los pana A ver qué sale, ya Bueno, ahora Ahora el momento de la verdad ¿O no, Nelson? Bien, conchito mal Ah, verdad El Goku Ese TR Este es bueno, güey Ese, sí Este está bien Ese está bien, güey Ahí me salió Wiz Así que yo feliz, ¿eh? Vamos a ver ¿Cuál es el personaje Feature del Nelson? Y después nos pasamos al... Bueno, quedan personas, ¿eh? No, después vemos Quién le sale Hasta ahora no hay Ninguna Kili Califla De los pana, ¿no? Bueno, el Picoro A ver, se le sale un hit, ¿eh? Sería gracia, ¿eh? No, no Le estoy flexando aquí Bueno, Kaba no está mal, güey Por lo menos te llevaste uno nuevo Te llevaste uno nuevo, pana Algo y algo, ¿no? Está bien, está bien, Kaba Está bien Démosle al... Al feliz Goku Está bien, pana Uy, escucho todo el audio Ya, pana, dele ¿Por qué? Yo los tengo silenciados, güey Yo no sé por qué escucho el directo Ah, pop Ah, pues ¡Pues de madre que se escuchó fuerte, eh! A ver, vamos Si el pana tiene suerte Después le viene el Jun Y después el Son Goku Y estamos listos Casi perfecto Un dupe del Blue Guy Que el Kiabe de Miel Ay, el Kiabe está bueno, güey El Kiabe está nice Chicos, recuerden que pueden Faltan cinco personas Para llegar a los cuatro mil Si pueden tirar su follow Le agradeciera bastante, güey De verdad, de corazón Te lo agradecía Mucho, mucho Si pueden dejar su follow, panas Muchas gracias De verdad, muchas gracias A los dos panas Que tiraron su follow Muchas, muchas gracias De corazón, eh Me entró O sea, un momento A ver, veamos Si el pana tiene suerte En la segunda multi Barking Man Muchas gracias por follow De verdad Legacy Game Muchas, muchas gracias Muchas, muchas gracias Oye, mira Mira, po Míralo Mira No se puede decir nada Es un personaje Mañana Por favor, que es algo bueno Bueno, a mí me gusta Depende de ti o no Pero buena, feliz Buena panita Que vale la pena Bastante la pena Con el esa panita Bastante bien Ya, pana Dale, suerte Hoy tiene una multi Ah, tiene para una multi Ufale, hoy suerte en esa multi Mucha suerte, pana De verdad Estoy rezando Alabado sea Jesucristo Alabado sea Jesucristo Por favor, que le salga algo Al pana Por fa Por Ah Ah La verdad Alcanza para la segunda Por favor Que le salga algo Al pana Creo en Cristo Rey O guarida O no Dejo guarida No escuché Ah, no lo vi No lo vi Por eso Ya, ya Vale, vale, vale Ya, ya Muchas gracias No lo había visto Sí, yo creo en Cristo Rey Cristo Rey Y nuestro salvador Puta, esta hueá Esta mala idea Que Que jugar ti bien El ciber, weón Bueno A ver Está bien, ¿o no? O sea El personaje no es malo Es bueno Pero Por lo menos La segunda multi Un fiaturo, ¿no? Y bueno Igual tenéis buena box Igual está bien, pana Chao, cabrón Y ahora le toca Al Son Goku No me la conté, iner, weón No me la conté No 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 quiero ver esto No quiero verlo Lo siento, pana No No Puta pana Perdóname Shane Dale, pana Dale Aplícale El descuento Ojalá Son Goku Ahora que estás En el chat De Twitch ¿Qué personaje te gustaría? ¿Y qué personaje no te gustaría? ¿Tenías algún personaje Rainbow? ¿Tenías algún personaje Y te falte? ¿O lo tenís todo? Yo creo que este Bueno, lo tengo Rainbow ¿Por qué la gente Tiene tan pocas piedras? Bueno Giro No le puede ser Que no le interesan Las celebraciones Que vienen ahora No sé Puede variar un poquito Mira, Goku Macaco Arriba Arriba Brasil Gogeta Bueno, también Gogeta El Uchubuta Jun Lo siento Todavía te queda Terminar la rotación Mira, piensa que Una multi más Juntáis unas pocas piedras más Ahora con el El Virtual Do Ocan Después el Dragon Ball History Le tiráis la última Y listo Por lo menos Te vais con el Feature Ocan Hit Rainbow Ya, entonces Ojalá no salga Hit ¿Esta es la segunda multi? ¿O no? ¿Es la segunda? Creo, eh Guárdalo para el Shane Yo siento que No es tantas monedas rojas Para Por un personaje Que te puede servir Para el Shane Espera 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 por si acaso Y la última multi Del pana Ojalá No le salga Eh, ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ojalá, eh La animación Meo rando, eh Un poco rando Supongo Supongo que dijo Guarida Bueno, Kameha largo Kameha largo Bueno, obviamente Pero a ver si saca Dos Pietro A ver si saca Dos A ver si el pana Está bendecido Eh En ninguno De los que tiró Sacó a Washa We Decioche Tiene igualidad Futuro Futuro enamoramiento Futuro amor Buena pana Felicidades Felicidades La saco La saco Buena, buena, buena Buena, buena Y eso Pana Espero que les haya gustado La suma Recuerden que si quieren Sumonar conmigo En cualquier banner Pueden pasarse por los directos En Discord Que sea bueno En Twitter En Twitch Y estamos en directo Casi todos los días Eso, cuídense pana Nos vemos en el próximo directito Chao, chao Cuídensela Lávensela Y bueno, eso Nos vemos Chao Besitos